Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Slacker. Ya que el COVID-19 está afectando a la humanidad, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una mascarilla casera para protegernos del virus. Bueno, vamos a empezar. Caseras, caseras, tiene que ser. ¿Qué? Eso sí me interesa, ¿eh? Para esto necesitamos lo siguiente. Una tijera, un hilo de coser, una aguja y lo más importante, el optimismo. Vamos a empezar quitando las tiretas del brasier. Luego, vamos a cortar con la tijera una de las partes que va a hacer nuestra mascarilla. Y con mucho cuidado vamos a coser la parte que hemos cortado de la mascarilla. También vamos a cortar las tiretas del brasier para luego coserlas en los extremos de la mascarilla. ¡Que alguien me explique! Y así es como debe quedar. Así que ya saben amigos, a protegerse del virus.